Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wackass Chisme con Gina Ulmos. ¡Ataca, Gina! Señoras y señores, Shakira lanzó un mensaje muy delicado, pero muy inteligente. ¿Saben qué? Ese video, Enrique, que se llama así, con un gritito así, puso la canción de Me Enamoré, que en realidad fue como que en la declaración de amor hacia Piqué. Este video tiene unos siete años, ellos ya tenían a sus dos hijos. Era realmente como decir, sigo enamorada de ti, me encantas, me gustas. En la portada del video, que lo pueden encontrar obviamente en su YouTube, se encontraba nada más, era ella en un bosque. Pues ahora, si googleas ese video, va a parecer el mismo robot de la canción Te Felicito. ¡No! El mismo robot al que le está cantando, que eres un mentiroso, que eres un infiel, que me has mentido, que la gente me había dicho que no confiara en ti. El mismo personaje, o sea, le está diciendo... En el background, I see it. Ahora... Óyeme, pero qué interesante, Gina, porque yo veo que ella está a ver y me amo, te amo, y a matrina, porque también en el video con los Black Eyed Peas, está ahí hablando con unos extraterrestres. Pues, ¿será todo esto combinado? O sea, y en referencia al video de Te Felicito, que habla abiertamente de una infidelidad, pues, obviamente, ella debe de estar muy sentida todavía con tantos chismes que siguen saliendo. Ya dijimos que Clara, la nueva novia de Gerard Piqué, tenía novio cuando ellos se conocieron, cuando hubo el flechazo, ella dejó a su novio, Gerard dejó a Shakira y ellos se unieron. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Candela! Vamos a ver, ya viven juntos, los papás de Piqué aparentemente ya le dieron el visto bueno, y hasta los niños de Shakira han convivido ya con esta chica, y lo mejor de todo esto es que seguramente Shakira va a sacar las mejores canciones de su vida como buena escritora que es. ¡She's on our Taylor Swift! Por supuesto, va a ir en ese... Oye, pero bueno, hablando de buenos escritores, de buenos autores, Coscuyuela y René, ¿qué me dicen de esta tiradera que empezó Coscuyuela? Diciéndole a René prácticamente un par de cosas, sacando trapos sucios y piques que traen desde el pasado. Él sacó un banner... Oye, está muy bueno, ¿no? Porque está René, René, Coscuyuela dice, René renuncia, y René le está respondiendo a Coscuyuela, Coscuyuela cállate. ¡Cállate! ¡Cállate! Y por cierto, Tokisha también puso una foto en donde está ella en el centro y quién es, René, junto a quién más, Extremes. Villano o Antillano. Villano o Antillano, pasándole la lengua al teléfono. Sí, porque lo que pasa es que en la tiradera de, o sea, la que lanzó Coscuyuela, hay un punchline donde hace referencia de Tokisha y Villano o Antillano y un tema de Calle 13, Back in the Day, de Sándwich de Salchicha. Interpreten ustedes. Exacto. Oye, pero la foto está bien escandalosa, está interesante eso. Al estilo Tokisha, al estilo Tokisha. Ya quiero escuchar esas canciones, quiero escuchar, y supongo que René va a venir con un súper tema para callarle la boca o tratar de callarle la boca a Coscuyuela, quien tampoco se va a quedar callado. J Balvin, ¿saben que andan por el Vaticano? Está pues recibiendo la bendición papal. Y eso me da mucho gusto. El negocio socio. Y mira que en el Vaticano hacen negocio, así que espero que le den buenos consejos. Por allá, sígueme en todas mis redes Gina Ulmos y para todos los videos y las fotos, enriquezantos.com. Amén. Amén. Esto fue el Wack-Ass Chisme con Gina Ulmos.